¡Juegan! ¡No! Alguien dice que les voy a intentar solo comemos cuates. Con la real. Con la real. ¿Qué más tiene, hermano? ¡Aullada, hermano! ¿Cómo llevo a tener el carro? Este carro. Yo tenía un Suzuki Swift que ya varios conocen. Corría autocross y todo. Bueno, la cosa es que tuve un accidente fuerte con el carro. Para mi buena suerte, el carro estaba asegurado. El accidente fue tan fuerte que el carro fue a pérdida total. Lo que el seguro tenía que hacer era devolverme todo el valor asegurado del carro. Pasó un tiempo, estuve en trámites y todo. Vino la pandemia. Y por ahí, justo en todo ese tiempo, estuve viendo, ¿no? Qué podría comprar con ese dinero. Entonces, este, por ahí un amigo me pasó la voz de la camioneta. Ya pues la compré. La conseguí a buen precio, pero el carro estaba abandonado cuatro años aproximadamente. Estuvo abandonado porque estaba con una reparación como que a media. Que le faltaba un repuesto, nunca lo decidieron. Se quedó así. El dueño de este carro se compró otro carro, entonces se olvidó y lo tiraba. Ya pues, ahora vine yo a darle cariño y una mejor vida. Así que ahora vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer para revivir completamente este carro. Ah, lo bueno es que el motor sí prende. Tenía que asegurarme que al menos el motor prenda. Le pusimos gasolina directamente al obturador y el carro arrancó. Así que eso es lo bueno. El motor está en buen estado. Se escuchó muy, muy bien, muy saludable. Ahora el carro tiene que prender por sí mismo y eso no pasa. Intentamos prenderla y no prendía. Pero nos dimos cuenta que al abrir el contacto no sonaba la bomba de gasolina. Porque siempre suena, tiene un sonido. Intentamos varias veces y no has escuchado. No estoy muy seguro si el problema es que en la bomba hay gasolina. Si no está funcionando la bomba o es todo el sistema en sí de alimentación de gasolina. Así que ahora voy a sacar el tanque y voy a verlo. Para sacar el tanque de gasolina hay que sacar esta parte del tubo escape. Y habría que haber sacado la cardán. La cardán que transmite la caja con diferencial trasero y las ruedas traseras. Pero cardán es lo que no está. Saqué ya el tubo escape y hay que sacar el tanque. Así como hay que sacar el tubo escape que cruza por aquí. Y el cardán que cruza desde acá hasta allá. También hay que sacar estos cables que son del freno de mano. Porque el tanque es todo esto. Si es que esto está al medio no me va a dejar bajarlo. Así que bueno, ahí ya sale. Hay que sacar este perno. Este otro de acá. Dos de acá. Ahí. Y este otro. Y cae el tanque. Ojalá. Y ahora, mucho más. Middle East. La que circula. Y la que circula. Se puede bajar. El que circula. El nivel de la que circula. Vamos a ir, vamos a hacer. Ojalá, ya tiene otro punto de vista. Ah, está pegadísimo, es que en realidad si manda la señal, normal, acá le meto WB40, lo flojo y listo, pero si no manda la señal correcta, ahí, uff, jodios. Viste, primero salió moradita, que era la que le puse, y ahora sale todo marrón. Mira, mira que, ah, el tanque está lleno de todo el tanque está lleno de todo el tanque está lleno. Sí, está súper giroso, mira. Es lo que queda de la gasolina, es lo que queda de la gasolina que se descompone. Ya bueno, y es otro día, ayer tuvimos que ir a recoger el tanque, miren cómo quedó. Lo tuvieron que partir en dos, lo abrieron por aquí, por toda esta parte que ven que ahora está soldado, para poder limpiar por dentro, pues, porque era imposible acceder. Por ejemplo, acá, esta parte del tanque, no hay acceso por este lado, entonces yo puedo limpiar ya, tal vez, por acá, pero por este lado no, porque no hay cómo meter la mano. Entonces, mejor, lo abren y lo limpian completamente. Queda nuevecito y ya con la seguridad de que no hay nada de morir ahí. Lo que pasó es que la bomba de gasolina se había mal logrado, se pegó con el tiempo, con la gasolina, con todo esto podrido que vieron ahí. Entonces, no giraba, no mandaba la presión, entonces la cambiamos. La bomba está aquí adentro, este, esto que está más blanco es un filtro de gasolina nuevo. La bomba va ahí adentro, luego se le dio mantenimiento a todo, porque todo esto está oxidado, aquí estaba todo sucio, entonces podría no marcar el nivel de gasolina. En este caso, hay dos. Este es el segundo. Y es que son dos partes que tiene el tanque. Como está partido por el medio, para que pueda pasar el cardán, el tubo escape, en esa parte de allá necesitaba un flotador, que es este. Y en este otro lado está la bomba, y la bomba con su propio flotador. Y en la bomba se conecta una cañería acá, que es la que ven ahí, que esa comunica con el otro lado del tanque. Yo tenía un entrenador, que era chatito, ¿ves? Te decían el motor ratón. ¡Jajaja! ¡Ah! Ahí hay saber levanta porfa. Ya digo gas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los cuatro funcionan para eso, los cuatro funcionan bien, así que ahora los vamos a probar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Prendió por fin! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, el carro, el motor ya arrancó, ahora nos falta conseguir el cardán y bueno, estética, ¿no? Eso lo vamos a ver en el próximo video, tenemos ya las bases de espejos, las cositas más que vamos a ir avanzando en el carro para que vaya viendo un poco bonito también, nos motive más a seguir trabajando, porque también nos cuesta. Así que, nos vemos luego.